Voy en otra dirección, casi sin saliva Deje de forjar, por los forjo más mi vida Encontré la entrada, pero nunca la salida Harto de vagar por ahí sin ninguna meta cumplida Lo siento ma, sigo en el business familiar A veces pienso en largarme, luego pienso en regresar Pienso poner una bala en mi cráneo, no volver jamás Pero ellos no tienen por qué pagar todas mis pendejadas No es mamada, te amo Brenda Te digo la verdad, influyes tanto en mi vida Tienes la complicidad, tienes la magia que hace a las estrellas siempre brillar Cada día voy a conquistarte, tengo esa habilidad No tan rapper, casi nunca lo he creído Aunque algunas personas me digan que soy bendecido Aunque la verdad con todos ellos estoy agradecido Por estar pendientes de esta mierda y soportar el ruido Como 15 discos, 10 enemigos y mil amigos 26 diciembre es frío, sigo estando contigo El rap nunca me abandona, sigue estando conmigo Y hasta el día que yo me muera, sé que habrá varios testigos Lo que es tan cierto, el amor duele como una inyección Como dos meses no patino, menos calo mi flow Hace tiempo que no escribía, se lo diré hoy al doctor Aunque la gripe me mate, hacer esto me va mejor La semana que viene los reyes me traen más alcohol Unos pantos nuevos y tenis pa' jugar fútbol También flow para muchos que no sepan nada que show Éxito pa' todos los míos, salud pa' toda la cor La semana que viene los reyes me traen más alcohol Unos pantos nuevos y tenis pa' jugar fútbol También flow para muchos que no sepan nada que show Éxito pa' todos los míos, salud pa' toda la cor